La realidad es que a partir del título del mundo que consiguió la selección en el Mundial FIFA de Colombia 2016 ha tenido un auge muy importante, si bien ya estaba arraigado, hoy con la Liga Nacional tenemos 27 ligas participando a lo largo y a lo ancho del país y esta Liga Nacional viene a unir todas esas ligas tratando de equilibrar la diferencia que puede haber tanto deportiva como económica, como dirigencial incluso, entonces el objetivo es que los clubes a partir de estos primero provinciales, después regionales como el que estamos disputando acá en la universidad y la fase final que es donde se encontrarán todos los ganadores de cada región en diciembre en una sede a designar, intercambien experiencias, puedan mejorar tanto deportiva como económicamente y crecer en el deporte que es lo más importante y a partir de ahí poder tener un abanico de elección de jugadores mucho más amplio para la selección argentina, que obviamente es el objetivo final de todos, que la selección, que es el emblema de la asociación del fútbol argentino, le puede ir bien. ¿Y cómo ven el nivel del interior del país en esta disciplina? La verdad que nos hemos sorprendido gratamente, en la primera fase regional se disputó en Sastre, en Santa Fe y reunió equipos del centro del país, incluido Córdoba Capital, y clasificaron los dos equipos rosarinos, que quizás es una liga un poco más desarrollada en el tiempo. Hace dos semanas se disputó el regional noreste en Formosa, en el estadio cincuentenario, donde logró la clasificación El Porvenir, un equipo local de Formosa, y también permitió que se intercambien esas experiencias con equipos de Misiones y de Santiago del Estero. Ahora estamos acá, en Río Cuarto, la verdad sorprendidos también por el buen nivel y principalmente por el respeto de todos los equipos que quizás se conocen de anteriores torneos nacionales de clubes que se hacían antes de la creación de la Liga Nacional, pero muy bien desde el desarrollo, desde la indumentaria, que es algo muy importante, la imagen que le demos a la gente que venga a ver, y también a través del streaming que con el canal de la Universidad muy amablemente nos han prestado para poder difundir el deporte y todo lo que se realiza.